Estimados televidentes, durante las últimas semanas hemos podido ver en los medios distintas versiones de un verdadero enredo que está ocurriendo con respecto a dos proyectos que están hoy día en evaluación ambiental importante para la región, tanto por la complejidad ambiental en el lugar en el que están ubicados, en la zona altoandina, como también por la componente económica asociada a la cantidad de trabajos que se sostienen con esos proyectos. Hablo de proyectos de minera escondida, el proyecto Monturaki, que busca extender la operación y la extracción de agua en la zona de Monturaki, en la zona altoandina de la región de Antofagasta, por otros 11 años. Y el proyecto también de la compañía minera Saldívar, que busca extender también por 11 años la extracción de agua en el pozo de Negrillar, en una zona próxima a Monturaki, en la zona sur del Salar de Atacama. Lamentablemente hemos visto como la poca prolijidad que ha rondado la evaluación de este proyecto se ha traducido en una polémica y una incertidumbre que puede significar futuras impugnaciones y cuestionamientos al procedimiento de evaluación ambiental. Por ejemplo, en el caso del proyecto Monturaki, el pronunciamiento un mes y medio fuera de plazo por parte del gobierno regional, que habiendo sido visto también fuera de plazo por la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional y el Pleno, fue rechazado por esta instancia. Argumentando un informe de la DGA alineado con lineamientos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo. Se ha dicho que el pronunciamiento del gobierno regional no es vinculante, sin embargo, si se pronuncian fuera de plazo y fuera del ámbito de competencia, evidentemente, el pronunciamiento no va a ser vinculante. Sin embargo, si se hace esto dentro de forma y dentro del fondo, efectivamente puede incidir en el procedimiento de evaluación. Pero, ¿qué vimos? Tres semanas después de que haya sido votado por el Pleno del CORE, el intendente lo tuvo durmiendo en su despacho sin firmar y perdiendo la oportunidad de incidir directamente en el procedimiento de evaluación. Eso con el proyecto de Minera Escondida. Con respecto a un proyecto de Minera Saldívar, han seguido, desafortunadamente, han seguido una serie de desavenencias, una serie de complejidades completamente innecesarias. El intendente un día se inhabilita, al día siguiente firma el pronunciamiento, que había sido votado también en el CORE, nuevamente lo firma fuera de plazo, pero después se tiene que retractar, porque él, como funcionario de Minera Saldívar, como ejecutivo de Minera Saldívar, hasta el 28 de febrero del año 2018, poco antes de asumir como intendente, cumplía funciones en esta compañía, por lo tanto, habría ahí un eventual conflicto de interés. Pero lo raro es que se inhabilita, firma el oficio de pronunciamiento y después tiene que firmar nuevamente uno rectificatorio, donde informa que se había inhabilitado, a pesar de que había firmado, pero también firmando en definitiva a la gobernadora en su calidad de intendente a subrogantes. Es preocupante, es preocupante, no solo por la componente económica que tiene el proyecto, sino por la componente ambiental. Son lugares sensibles. En la región de Antofagasta tenemos pocos lugares con una gran biodiversidad. Son sitios prioritarios para la conservación. Hablamos de sitios Ramsar, que tienen categorías reconocidas a nivel internacional en el salario de Atacama. Lamentablemente, este tipo de enredos terminan, en definitiva, por complejizar los procedimientos de evaluación, no entregando certeza a los intervinientes, tanto a aquellos que quieren que el proyecto se apruebe, como a aquellos que no quieren que se apruebe, por motivos y razones ambientales. Se perdió una oportunidad para incidir efectivamente en el procedimiento de evaluación. Esta historia sigue. Sigue. La evaluación de los dos proyectos continúa. Ambos deben ser sancionados en definitiva en la comisión de evaluación, que es presidida por el intendente nuevamente, y sus seremis. Sabemos, esperamos que actúen con prolijidad luego de esta serie de desaciertos. Pero no solamente son desaciertos en materia ambiental y en materia de evaluación ambiental de proyectos sensibles para la región. Cabe preguntarse, ¿quién está asesorando al intendente en esta materia? ¿Quién le está advirtiendo la complejidad de estos proyectos? La componente ambiental sensible, la componente económica, que también es sensible en tiempos de alta cesantía en la región, pero no es lo principal. Entonces, habiendo otros antecedentes, no olvidemos que a principio costó mucho consolidar el gabinete. Hubo renuncias, enroques, cambios. Gente del Consejo Regional, que había sido electa popularmente, tuvo que renunciar para asumir y nuevamente volver a renunciar a otros para volver a asumir. Los tres gobernadores, los cuatro gobernadores que han pasado por la región, fueron core, electos. Y hoy día tuvieron que renunciar. Pero no ha sido la única serie de desavenencias. Después vino lo mismo con el presupuesto regional, que los Ceremi no subieron el presupuesto, no hubo divergencias y por lo tanto se impuso la visión de Santiago. Quienes hemos estado en posiciones públicas, sabemos que lo común es que la región y Santiago comúnmente no estén de acuerdo y que haya que llegar en algún momento a algún punto medio que satisfaga ambas partes. Acá no. Acá solamente hemos sido testigos de una serie de desaciertos, una serie de falta de prolijidad que esperamos, por las razones que he mencionado, básicamente ecosistemas sensibles, una economía que es fuertemente dependiente de la extracción de recursos naturales y que lamentablemente concentra los impactos en la región y los beneficios. Los beneficios lamentablemente no se ven. La justicia ambiental en la región de Antofagasta prácticamente no existe. Y con esta falta de prolijidad, con este amateurismo que hemos visto lamentablemente de nuestras autoridades, no tenemos mucho mejor que esperar. Les envío un saludo a todos quienes nos ven hoy día y les recuerdo que esta videocolumna es gracias a una alianza entre Antofagasta TV y TimeBlend. ¡Gracias!